Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing este día, ya lo vieron en el título, es una estatuilla bastante chula, bastante linda, digamos que minimalista, pero súper elegante, por lo menos eso es lo que nos deja entrever la caja y la presentación, desde la presentación se ve algo fino, arte fino, sí. Viene directamente de la trilogía del Caballero de la Noche, la protagonizada por Christian Bale y dirigida por el señor Christopher Nolan, la memorable estatua del Caballero de la Noche, en una edición de textura tipo mármol blanco, está hecho por una empresa que se llama Mastercraft, y bueno, como se los digo, de entrada, cada una de las caras te muestra más o menos el estilo de la estatuilla que vamos a poder ver, esta cara está más de frente, esta está mucho más tres cuartos, esta está a full, la estatuilla de principio a fin, te muestra justamente cómo se va a ver ya cuando la saques, aquí obviamente están todas las licencias adquiridas, de Warner, de DC, de Batman, y te dice que este producto no es recomendable para niños menores de 15 años, y algunas partecitas, algunos rincones podrían ser un poco filosas, dice que si tiene algún daño no se considera como defecto de fábrica y no se va a reparar, no se va a reemplazar, por favor, mantén este producto lejos del fuego, del calor en general, o cualquier cosa que pueda provocar una deformación, o sea, es sensible al calor, los climas, o que lo pongas en la ventana, ya de entrada nos dice, es bueno leer las letritas chiquitas, bueno, pues si lo pones ahí como en el sol, seguramente podría medio ahí, este, derretirse de alguna u otra forma, y no uses ningún producto como thinner, como alcohol, o algún solvente en este producto, que también podría darle en la torre a la pintura, o sea, que no lo vayas a limpiar con nada de eso, el material es polistone, que las fotografías son nada más para ilustración, o sea, tal vez podría variar, tal vez sí, tal vez no, y requiere un ensamble, o sea, a lo mejor tiene más de una pieza, y también, por favor, lee las instrucciones antes de usarlo, pues bueno, ya leímos lo importante, yo creo, y este, vamos a pasar a la parte de la unboxiada, buen verbo, me acabo de aventar, y de entrada lo que te topas, justamente, es con esto, que viene de la empresa que lo desarrolla Beast Kingdom, y adentro viene esta tarjeta, que es nada más y nada menos que el certificado de autenticidad, sí, o sea, que es un producto no pirata, y te dice que este certificado es acompañado de un número de edición limitada de las estatuas de Mastercraft, y es un coleccionable auténtico, producido por Beast Kingdom, y también bajo la licencia, obviamente, de las personas que crearon las películas originales, incluyendo el detalle de los filmes originales de este personaje, en los filmes originales, está construido con la mejor calidad de materiales, y cada figura es ensamblada y finalizada a mano para tener las medidas y, digamos, que la calidad exacta. Cada producto está estrictamente limitado en calidad y se produce para que tenga ese, justamente, ese valor. Dice que esta estatua está también impresa con el copyright de las licencias, tanto de, supongo que de DC o de Warner, como de Beast Kingdom. Todo esto para garantizar que sea original. Es la 438 de 999 que se hicieron, y el número de pieza, ahí está como la clave de la pieza. Y bueno, lo abres y lo primero que aparece, justamente, es este que le llamo como ataúd de unicel, justo para que no se mueva nada, justo para que pueda estar protegido de cualquier golpe o cualquier cosa que se tope en su camino hasta tus manos. Y lo sacamos. Aquí viene un, viene el logotipo así como en repujado, como para decirte cuál es la cara que debes de abrir, y pasemos al unboxing. Ahí lo tenemos. De entrada, pues sí, al parecer, nos engañan con el susto que me habían dado. La verdad es que sí, sí era algo que no me gustaba que me dijera que se requería como un ensamblaje extra, porque yo quería que fuera una pieza única. Y al abrirlo, estamos viendo justamente que sí, es una pieza única. Que no es como que vengan más partes, que no es como que venga algo que se tenga que enroscar o algo por el estilo. Y aquí, miren nada más, güey. Aquí está esta nueva joya. Este nuevo bebé para la familia. Obviamente con todo este feeling visual de ser de mármol. Ya cuando tú haces la prueba del sonido, escuchas que no está al 100% sólido, que tiene, digamos que un poquito de hueco. Obviamente eso lo hace delicado. Esto también es antipendejos, ¿no? Se te cae, valiste madre. No hay forma de que puedas recuperar la pieza original, porque si se cae, seguramente se va a raspar, se va a romper. Y ahí lo tiene. Está el caballero de la noche con su larga capa, cabizbajo, deprimido. Tan deprimido como si no fuera Christian Bale, como si fuera Ben Affleck, ¿no? Y casi todo está en este colorcito marmoleado entre gris y blanco. A excepción de algunos detalles como metálicos. Como metálicos, porque no son metálicos. Y obviamente pues en la misma manufactura, tratando de dar ese look metálico. El logotipo, el batmancito del pecho. El baticinturón y la plaquita que conmemora justamente la existencia del caballero de la noche, de Batman, del hombre murciélago. La plaquita dice The Dark Knight Memorial Statue. Y está hecho con una textura marmoleada, una edición de lujo. Y aquí aparece otra vez edición limitada. Y por si no fuera suficiente para asegurarse que tienes lo que estás comprando, para asegurarse que tienes lo que te están regalando, lo que te están ofreciendo. Te vuelven a poner el folio. 438 de 999 para que hagas el match. Para que cheques si matcha, si tiene que ver una cosa con la otra. Si no sale aquí otro numerito o acá otra cosa. Entonces quiere decir que algo anda mal, que algo anda chueco. Pero bueno, aquí vemos que todo legal, todo en orden señoras y señores. Muy padre, muy real, muy apegado a lo que sería una verdadera figura de mármol. Bueno, los escultores antiguamente, desde tiempos inmemoriales, pues tienen esa estructura de mármol y poco a poco le empiezan a dar forma. Y aquí justamente es lo que te muestra. Como si la base fuera parte de esa piedrota de mármol que poco a poco fue esculpiendo para que se le diera la forma del caballero de la noche. Pero entonces, conforme, digamos, si lo ves de arriba para abajo, conforme va bajando la figura, puedes ver que está totalmente el diseño. Y abajo ya se va haciendo mucho más grueso y ya pierde la forma en los pies. ¿Por qué? Pues porque se encuentra unido a la base de la piedra. Y entonces nada más alcanza a ver un poquito de las piedras y de una de las botas. Y ya todo lo demás se va fusionando con el resto de esa piedra de, entre comillas, mármol. Pero bueno, en este caso, está este material que está perrísimo. Te da, obviamente, toda la onda para que tú puedas coleccionarlo como si fuera justamente eso, ¿no? Como si fuera una pieza hecha por algún escultor en un mármol enorme. Y los detalles están perros. O sea, obviamente te hacen pensar que es con una piedra. Pero los detalles también, si te metes ya directamente a la cara, tiene ese seño fruscido, el buen Batman. En la capa, eso está muy chido. Yo creo que es de lo más padre que tiene. Porque la capa, pues no nada más es así como planita, ¿no? Como si fuera de plástico, ¿no? Pues tiene onda, tiene pliegues. Tiene pliegues en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Tiene una arruga, obviamente, que va acorde con la parte que tiene empuñada de su capa con la mano. Y eso hace que tenga otra forma la capa de este lado. Está perrísimo, está muy chido. Como nos prometieron, en la plaquita aparecen los logotipos de DC y de la empresa que se dedica a hacer estas piezas. Y está muy chido. Y está muy chido. Y está muy chido. Es de las piezas más finas que he visto. Es de las piezas más elegantes que he tenido en mis manos. Y ustedes díganme, ¿qué es lo que opinan? Este fue uno de los regalos que recibí en este año, por mi cumpleaños. Y fue de un brother que tuve la oportunidad de platicar así, de volte pronto, muy rápido con él. Pero que también tiene un gran fanatismo y un gran amor hacia los superhéroes, hacia las películas y hacia hacer contenido chido para ustedes. Entonces, pues muchas gracias, hermano. Hicimos el unboxing porque valía la pena hacerlo y porque queríamos compartirlo con todos ustedes. Díganme, ¿qué es lo que les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Si te gustó, déjame tu like y dime también tus opiniones. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye.